El tema de la infraestructura Todo lo que sea infraestructura Incorporar más respeto al medio ambiente Y para eso volvemos a infraestructura Vamos a poner el caso de curtiembres El caso de mataderos Que contaminan el agua La solución es sencillísima Que el propio Estado genere parques industriales Donde se trabajan con ese tipo de productos Y que tengan las piletas de tratamiento Y se le cobran En Venezuela se le llaman plantas de tratamiento Entra la mierda y sale el agua clarita Entonces eso Carapéhuac Más que menos se va por la ruta Pasa por Carapéhuac Y hay que apretarse las narices Porque hay viaje insoportable Entonces por qué no se puede encontrar un proceso Y después está la otra cuestión Terminemos con una suerte de revanchismo Porque yo hoy mando Te cago a vos Cuando vos mandame cagarte Ese tipo de cuestiones Tienen que empezar a superarse Es decir, desarrollar una cultura política Desarrollar una cultura de la tolerancia Exactamente La práctica de la tolerancia Voy a contar una anécdota Que nos enojen mis vecinos de Cerro Porteño Jugaba Nacional Cerro en Cancha de Lucre Yo soy socio vitalicio nacional Entré a la preferencia Cuando entró con mi mujer la preferencia Lleno de cerrista Encontramos dos ideas Nos sentamos Por supuesto Nacional metió un gol Y por supuesto Yo me levanté y grité el gol ¿Verdad? Y mi mujer me miró Como dice Ruta, loco Nadie Absolutamente Nadie Me recriminó Que yo haya festejado El gol de mi club Eso pasó Importante Yo me quedé Y dije Estoy aquí Yo ya estaba esperando Un naranjazo En botellas ¿Verdad? Y ese es el respeto Pero te voy a decir Una cosa por clara Aquí Nosotros no podemos hacer publicidad A favor de un equipo de fútbol Pero 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 Yo soy también nacional Último Último Es de un programa especial Es de un programa De diálogo Con sentido de humor ¿Por qué? Porque este es el nuevo mensaje Que en el país Nosotros tenemos que cultivar La mente humana Es exactamente Como la tierra Vende de cultivar O se la añanaba ahí Y la mente es igual Y por eso El debate Desarrolla Cultura democrática La mediocridad De la clase de dirigente Está instalada En el Congreso De la República De una manera Vergonzosa Y por eso Cuando se pidió El primer juicio político Que se plantea Contra Fernando Lugo En el año De asumir La presidencia Se pidió El juicio político Después de todo El problema De los hijos Planteando al diputado Colorado Por ninfómano A Upey Oyecuad De que En el caso De la mujer Que tiene fiebre uterina Es que se le llama Ninfómana Pero el hombre No tenía Ni la más mínima Idea De distinguir eso Entonces Eso te da idea ¿Hasta dónde? Me abongo Se instaló Se instaló La mediocridad Brutales Y otra cosa Otra cosa Si No modificamos La relación De fuerza En el Congreso De la República Ningún gobierno Podrá salir adelante ¿Por qué? Porque la constitución De 1992 Para evitar Supuestamente La reproducción Fácil De la dictadura Un poder Unímodo Del presidente De la República Le dio Extrapoderes Al Congreso De la República Entonces ¿Dónde se establece El presupuesto De la nación? En el Congreso De la República ¿Dónde se niega Y se autoriza Los recursos? En el Congreso De la República Entonces Quien gobierna Este país Es el Congreso De la República Es decir Quien desgobierna El país Es el Congreso De la República Por eso se da Es imposible Transformar Yo creo que Dentro De cualquier proyecto Y el proyecto De Miguel Ángel López Perito Presidente Uno de los elementos Fundamentales Es el cambio De la Constitución De la República Por eso se va a hablarnos